Bien, vamos a comenzar entonces nuestra sesión del webinar Calidad de Vida y Autodeterminación, Transición a la Vida Adulta de Personas con Discapacidad Intelectual. Agradecemos la participación de todas, de todos, de todes en este espacio. Que está destinado a poder reflexionar en este tema tan relevante, en el marco de la construcción de una sociedad que considera de manera real y efectiva los derechos de todas las personas en situaciones de discapacidad. Hemos organizado esta actividad junto con el Centro de Capacitación Laboral Los Castaños de la Fundación Coanil y la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Diego Portales. Y contamos con tres amigas y amigos de lujo acá para poder hacer este encuentro, esta reflexión, esta conversación. En primera instancia estamos con Mariela Mora Morales. Ella es profesora de Educación Diferencial y directora del Centro de Capacitación Laboral Los Castaños. Contamos también con el profesor y académico Richard Quintero Espino. Él es profesor de la Cátedra de Autonomía y Autodeterminación de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Diego Portales. También trabaja en otras universidades, pero después se las voy a mencionar. Y también vamos a contar con David Montesinos Quirós, él es trabajador y ex estudiante del Centro de Capacitación Laboral Los Castaños, que también va a poder compartir sus reflexiones y su pensamiento respecto de las temáticas que nos incumben sobre calidad de vida y autodeterminación en particular. Vamos a partir nuestro webinar con la presentación del profesor Richard, luego Mariela, y también va a haber un espacio en el fondo para poder hacer preguntas a los dos expositores y también a David, que les he mencionado anteriormente. Les vamos a pedir que vayan realizando sus preguntas o comentarios a través del chat de esta plataforma, o también del espacio que está destinado precisamente para la realización de preguntas. Entonces, luego de la realización de las presentaciones, yo voy a ir en el fondo explicando cuáles son las preguntas que han llegado a nuestros panelistas para que ellos puedan generar sus reflexiones, responder, ¿no es cierto?, y poder aumentar la participación y el intercambio a través de este sistema que sabemos que no es el que nos gustaría, nos gustaría estar de manera presencial, ¿no es cierto?, pero estamos aprovechando las instancias que tenemos, ¿no es cierto?, para no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea en estos periodos tan complejos como el que estamos viviendo, ¿no es cierto?, como país y a nivel mundial. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación del profesor Richard Quintero Estino. Te pido, Richard, que puedas presentar, o sea, compartir tu presentación. Mientras tanto, yo les cuento que Richard, bueno, es profesor de Educación Diferencial, con mención en Discapacidad Intelectual, él es licenciado también en Educación y con un postítulo en Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje, todo esto cursado en la Universidad Católica de Valparaíso. También Richard es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Cortales, y bueno, él ha trabajado, tenía un amplio desempeño como profesor en distintos contextos de la educación especial, ha trabajado en distintos proyectos de arte, también de ciencia y tecnología con estudiantes en situación de discapacidad y también de escuelas regulares, ha colaborado en muchas instancias de prevención, ¿no es cierto?, de violencia, en temas de mujeres con discapacidad o diversidad funcional, y también él participa activamente en la agrupación Líderes con Mil Capacidades, siendo una persona de apoyo voluntario de esta agrupación que lucha por los derechos humanos de las personas adultas con discapacidad intelectual. Además, es cofundador de la agrupación Centro de Acompañamiento y Apoyo y Orientación Sexual, que defiende los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas, y también ha presentado en este sentido, ¿no es cierto?, todo su trabajo con el ámbito de derechos humanos, ponencias en seminarios en distintos países, bueno, en nuestro país, pero también en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, etc. Así que, muy bienvenido Richard, muchas gracias, que estamos en realidad, bueno, felices de que estemos acá juntos para poder reflexionar sobre este tema. Te dejo entonces la palabra. Muchas gracias Lili, bueno, contento de estar compartiendo, aunque sea a la distancia, a través de muchas personas que ya las vi conectadas por ahí, que estaban saludando de varias partes de Chile, así que les mando un abrazo. Y, bueno, voy a tomar el tiempo de mi presentación para que no se me pase volando. Comentarles que este igual ha sido un trabajo bien bonito que hemos hecho realizado, o sea, que hemos realizado un conjunto, que también me tiene muy ansioso de poder conocer la experiencia de la escuela que hoy nos va, centro laboral, perdón, que hoy nos va a presentar. Y en relación a eso, bueno, esta presentación que traje hoy día es más bien como una introducción, por supuesto, aspectos introductorios, de lo que es la calidad de vida y la autodeterminación, que son temas bastante amplios, que podríamos estudiar en mucho tiempo, así que espero que les pueda servir. También yo sé que algunas colegas ya manejan estos temas, así que será una especie de repaso, creo yo, más que a lo mejor de elementos muy novedosos, por lo menos de mi parte. Yo creo que la segunda sí lo será. Bueno, la primera PPT que aparece, el título de esta presentación, que es calidad de vida y autodeterminación, temas introductorios, aparece una fotografía de varias personas levantando los brazos y muy contentas, personas de diferentes edades también, y una persona que está sentada en una silla de ruedas. Entonces, si estuviéramos en persona, si nos estuviéramos viendo más cerca, como son actualmente los seminarios, yo podría preguntarles, ¿qué es para ustedes la calidad de vida? Y quizás podrían aparecer un montón de conceptos, aquí un montón de términos que ustedes podrían entregarme, muchas opiniones diversas, y también preguntarles, ¿qué es tener una buena calidad de vida? Porque también es un concepto que se utiliza mucho, a veces hablamos de que estamos teniendo una calidad de vida muy óptima, y otras veces no tanto, ya lamentablemente muchas personas no tienen ese privilegio de tener todas las cosas a su disposición para poder tener una buena calidad de vida, estar contentas con lo que están, digamos, viviendo. En ese sentido, vamos a utilizar para esta presentación, ya, mucho material que ustedes pueden encontrar en un libro que se llama Discapacidad e Inclusión, manual para la docencia, donde sus coordinadores y compiladores fueron Robert Chaloc, ya que está aquí en la primera, abajo hay una fotografía, él está con corbata, y el segundo es Miguel Ángel Verdugo, que está con bufanda, y aparece también la portada del libro, que ustedes lo pueden encontrar y lo pueden ir estudiando con mayor profundidad, si es que todavía no lo han hecho. Este libro está en español, así que de fácil acceso, por lo menos de la parte lingüística. Entonces, algunas ideas generales de lo que es el concepto de calidad de vida, ya. Decíamos entonces que una persona puede tener un buen nivel de calidad de vida cuando sus necesidades personales están satisfechas. O sea, cada persona sabe cuáles son sus necesidades y cómo poder satisfacerlas, o cómo poder acceder a esa satisfacción. Y tiene la posibilidad también de enriquecer su vida en las principales áreas del desarrollo, igual que las demás personas. O sea, vamos a ver más adelante, desde esta mirada, cuáles son esas dimensiones que nos proponen en cuanto a estas áreas del desarrollo, y cómo poder enriquecerlas. Y también este modelo de calidad de vida, que podemos encontrar mucho, ya en este caso nos vamos a enfocar específicamente en estos dos autores que nombraba anteriormente, busca la independencia de la persona, su participación social, y su bienestar. Son como estos tres grandes objetivos, o tres grandes metas que deberíamos llegar a cumplir si consideramos la calidad de vida de las personas. Y un tema también importante, y sobre todo para mí, para las personas que somos activistas, es que se enfoca en los derechos que tienen las personas, y también los apoyos que pueden llegar a necesitar para poder ejercer y para poder gozar realmente, como ella quiere, esos derechos. Cuando hablamos también de calidad de vida, podemos encontrar tres grandes tipos, por decirlo así. Uno que es la calidad de vida de la persona, o calidad de vida individual. Luego también podemos encontrar, y para eso también hay algunos instrumentos que ustedes pueden aplicar para poder medir esta calidad de vida, que sería del núcleo familiar, del entorno más cercano, por eso hablamos de calidad de vida familiar. Y por último, una calidad de vida que tiene que ver con grupos humanos, que pueden ser más pequeños o más grandes, y ahí encontramos la calidad de vida, por ejemplo, de una comunidad, de un país, de un continente, etc. La calidad de vida individual, y nos vamos a enfocar específicamente en este tipo de calidad de vida hoy, descrita entonces por Chaloc y Verdugo, como decía anteriormente, en el año 2007, se entiende como un estado deseado, y aquí yo resalté algunas palabras dentro de la presentación, que las puse con un color diferente, deseado, o sea, que la persona lo quiere, de bienestar personal, como decíamos anteriormente, compuesto por varias dimensiones, que las vamos a ver más adelante, que son centrales, y que están influenciadas por factores propios de la persona, o factores del ambiente, ambiente que puede ser el más cercano, o también ambiente comunitario, o ambiente nacional, etc. O como, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, que es un elemento mucho mayor. Y que estas dimensiones, entonces, son centrales, y que son iguales para todas las personas. Aquí no hacemos diferencia entre personas con o sin discapacidad o diversidad funcional, y que pueden variar de persona a persona, o sea, de manera individual, en cuanto a la importancia y el valor que se le atribuye a esas dimensiones. Porque evidentemente que cada persona o cada comunidad le va a dar más valor a ciertas dimensiones que a otras, o en ciertos momentos históricos, o en ciertos momentos políticos, etc. Hablando de las ocho dimensiones entonces que nos plantean Chaloc y Verdugo, en el año 2002, ya encontramos el bienestar emocional, y aquí yo puse solamente algunos ejemplos, referido a que la persona se sienta tranquila, segura, cómoda, sin nerviosismos, y este bienestar se puede evaluar, o sea, podemos saber si se está cumpliendo o no, o con un buen nivel o no, a través de ciertos indicadores que puede ser por ejemplo la satisfacción, el autoconcepto que tiene la persona de sí misma, la ausencia de estrés también, o de sentimientos negativos. Y aquí aparecen dos imágenes de personas muy contentas que se ven aparentemente muy felices. Después tenemos la segunda que es las relaciones interpersonales que tiene entonces relevancia en cuanto a cómo la persona se relaciona con otras personas dentro de su familia, dentro de su comunidad, en su colegio, trabajo, etcétera, y cómo se lleva, dice aquí, con las otras personas. Entonces aquí tenemos como grandes indicadores las relaciones sociales, el tener amistades claramente identificadas, relaciones familiares, relaciones también de pareja, y un tema muy importante para mí y para muchas personas que es la sexualidad de cada una de las personas y cómo la viven. Después tenemos el bienestar material, que está relacionado al dinero que podemos manejar para poder acceder a ciertos bienes y servicios que también tiene relación con la vivienda, o sea, el lugar donde podemos vivir y con quienes compartimos y el lugar donde podemos trabajar y cuánto podemos ganar gracias a ese trabajo que puede ser una profesión, puede ser un oficio, etcétera. Indicadores para poder medir entonces esta dimensión está la vivienda y sus cualidades, sus comodidades que pueda tener el lugar del trabajo, como decía, el sueldo, si tenemos una pensión o no, posesiones también materiales y los ahorros en el caso de que podamos llegar a tener una capacidad de ahorro que no siempre se puede, lamentablemente, y posibilidades aquí de acceder a capricho o a ciertos gustitos, como decimos en Chile, que nos podríamos dar con ese dinero, que dependen de cada persona, porque cada persona sabe qué es lo que le gustaría gastar su plata, por ejemplo, en su tiempo libre. Después tenemos el desarrollo personal que está relacionado al aprendizaje de diferentes cosas, no solamente al contexto educativo, sino que lo que yo puedo aprender dentro de la comunidad a través de manera autodidacta, ahora, por ejemplo, la gente que ve videos y va aprendiendo sobre eso, tomar talleres, etcétera, que me permiten acceder a conocimientos y realizarme personalmente. O sea, que yo sienta que lo que estoy aprendiendo me sirve. Indicadores, por ejemplo, voy a ir un poquito más rápido, acceso a la tecnología, oportunidades de aprendizaje, habilidades relacionadas al trabajo, a competencias personales, etcétera. Después tenemos el bienestar físico, que está relacionado con tener una buena salud, una buena, estar en buen estado físico también, hábitos, por ejemplo, de sueño, de alimentación, etcétera. Y aquí tenemos como indicadores entonces la atención en salud, poder acceder a ciertas instancias tanto primarias o secundarias de salud, el sueño, mi calidad en cuanto a la salud física y emocional también, a ciertas dificultades que se me pueden presentar, acceso a ayudas técnicas también, sobre todo en caso de las personas con discapacidad o diversidad funcional, y la alimentación, si es saludable o no, etcétera. Después tenemos la inclusión social que está referida al acceso en cuanto a lugares en los cuales yo me desenvuelvo dentro de la comunidad, que puede ser mi barrio, puede ser la ciudad, y a la participación que tengo dentro de esos espacios. Y también un tema importante es cómo yo me siento en esos lugares, porque no basta con que yo pueda ir, sino que también me tengo que sentir una persona bien acogida, bien recibida. Acá, bueno, se habla de un concepto que es el concepto de integración como un indicador, aunque más bien sabemos que ahora hablamos de inclusión, y como decía, la participación dentro de esos espacios, los apoyos que puedo recibir también para poder participar en esos espacios, y un concepto fundamental, que para eso podemos dar una charla o un curso completo, que es el de accesibilidad. O sea, cómo yo facilito a las personas para que puedan acceder desde el punto de vista físico, de la comunicación, de la calidad de la información y las formas de poder entregarla, por ejemplo, hoy día contamos con lengua de señas, que es una medida de accesibilidad también para poder considerar las diversidades lingüísticas de la comunidad sorda. La autodeterminación, que la vamos a ver un poquito más adelante, así que solamente la voy a nombrar, y algunos indicadores, por ejemplo, que tienen relación con las metas, preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones. Bueno, puse, porque están con números, ya nombradas las dimensiones, de manera intencionada, puse el 6, el 8 al final, y el 7 lo adelanté un poquito, para la gente que se dio cuenta de ese detalle. Y luego tenemos la última dimensión, que es la dimensión de los derechos, ya que considera, como dice aquí, que es considerada, las personas es considerada igual que el resto de las otras personas de su comunidad, que recibe el mismo trato, y que se le respete entonces en su forma de ser, en sus opiniones, en sus deseos, y también un tema muy importante que es en su intimidad, que está muy relacionada también a elementos de la sexualidad o las sexualidades. Los indicadores que podemos encontrar aquí son la intimidad, como decía, el respeto, el conocimiento, y el ejercicio de los derechos, también es fundamental. Ahora, la calidad de día tiene ciertos componentes que se pueden medir, hay componentes que son propios de la persona, que son subjetivos, o sea, cada persona nos va a decir cómo ella se siente en base a estas ocho dimensiones que nombrábamos anteriormente, y si aplicamos un instrumento, generalmente va a ser una persona que la conoce mucho, alguien muy cercano, o idealmente que la persona haga un autorreporte, o sea, ella responde los instrumentos por escrito o hablando o a través de otras formas de expresión. Hay un autoinforme, como se dice. O también pueden ser algunos elementos o componentes objetivos, o sea, que yo puedo observar una persona externa va a tu casa y te dice, por ejemplo, si cumples con las condiciones o no mínimas para poder vivir bien, y así otros elementos más. Y esta evaluación, que aquí hay muchos instrumentos que ustedes pueden encontrar, muchos de ellos son gratuitos también que los pueden descargar de internet, que evalúan la calidad de vida de la persona o de su familia, están basadas entonces estos instrumentos en las dimensiones que yo les he nombrado anteriormente, y los indicadores, es súper importante que sean sensibles a la cultura y al contexto en el cual se desenvuelve la persona, porque evidentemente que en el lugar donde ella se desenvuelve, por ejemplo, su comunidad, su país, etc., va a ser diferente a cómo pueden verlo otras personas de otras partes del mundo, o incluso dentro del mismo país o la misma región. Ahora, yo les decía que había un elemento muy importante, estoy viendo la hora para no pasarme, que es la autodeterminación, que es en sí misma ya una dimensión que pertenece a la calidad de vida, es un concepto como dice aquí en la presentación, complejo, no es fácil de llegar a determinarlo, y también tiene múltiples dimensiones. Si buscamos una definición de autodeterminación, podríamos decir que es un conjunto de actividades y habilidades, o sea, cosas que yo puedo realizar y cosas que yo he desarrollado en el camino, que son necesarias para que la persona sea realmente protagonista y agente causal de su propia vida. O sea, que la persona sea el motor de todo lo que ella hace. Por eso es que yo soy un agente causal que puedo modificar y puedo ir cambiando lo que ocurre dentro de mi contexto en relación a lo que yo quiero para mi vida. Como decía, se va desarrollando con el tiempo, por tanto, podemos trabajarlo dentro de la familia o los entornos más cercanos y también en los contextos escolares. Es una dimensión fundamental también como decía anteriormente y es un derecho básico. Todas las personas tenemos derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, como profesionales y también como familiares, deberíamos considerarlo dentro de nuestros objetivos a trabajar en el contexto de una escuela especial o una escuela regular, en un taller laboral, en un centro de capacitación, etc. La conducta autodeterminada podemos definirla como acciones que son propias de la voluntad de la persona o volitivas, como es aquí, que capacitan a la persona para actuar como el principal agente causal, como decía anteriormente, de su propia vida y mantener o mejorar su calidad de vida. O sea, que ella va viendo lo que desea para su proyecto, su proyecto actual o proyecto futuro. Y ahí está una definición sacada de Wehmeyer, que es uno de los grandes autores que ha estudiado esta temática del año 2005. Hay cuatro características principales del comportamiento autodeterminado, que son la autonomía, o sea, la persona toma decisiones, elige, y ahí esto es re importante porque muchas veces confundimos la autonomía con la independencia. Independencia es poder hacer las cosas por mí misma, mismo o mismo, de una manera en la cual no requiero apoyo. ¿Sí? Hacer las cosas solo, sola o sole. En el cambio de la autonomía puede ser que yo reciba apoyo de otra persona para hacer algo, pero yo elijo cuándo lo hago y cómo lo hago. Y aquí el ejemplo más cercano puede ser una persona a lo mejor que está postrada en una cama o que requiere mucho apoyo desde el punto de vista motor, que claro, ella no hace las cosas a lo mejor sola por su propia cuenta, pero sí le pide a otras personas que hagan las cosas como ella lo desea. Y eso es lo fundamental. ¿Ya? La autonomía por sobre la independencia. No porque una persona no sea independiente, no puede ser una persona autónoma. Esto es fundamental. Después tenemos la autorregulación, o sea, cómo la propia persona regula su comportamiento, sus decisiones, deseos, etcétera. El empoderamiento, que tiene que ver con esta capacidad de conocer mis derechos, de poder defenderlos, de poder expresarlos frente a otras personas, y para eso tengo que conocerlos, evidentemente. y la autorrealización, o sea, sentirme satisfecho o satisfecha con lo que yo estoy haciendo o lo que ya hice y lo que quiero hacer. Algunos elementos, no los voy a nombrar todos porque son muchos y ya me pasé de la hora, son los elementos del comportamiento autodeterminado, que como decía, hacer elecciones, tomar decisiones, resolver problemas, establecer metas y logros, tomar riesgos, y también aprender a equivocarme, el derecho al error, que es fundamental en todas las personas, algo que yo aquí subrayé, que es la autodefensa y el liderazgo también, y el autoconocimiento y la autoconciencia, entre otros elementos más. Y aquí ya para ir cerrando, entonces yo quiero resaltar esto que es fundamental para las personas que somos activistas, que luchamos por los derechos humanos, que es la posibilidad de autodefensa, que yo, sobre todo como persona joven y adulta, con o sin discapacidad o diversidad funcional, tengo la posibilidad de organizarme, de autorepresentarme, de autodefenderme y de participar políticamente y socialmente dentro de la comunidad y dentro de todos los ambientes donde yo desee, postulando a ciertos cargos o participando como lo hicimos el fin de semana pasado a través de las elecciones populares que podemos tener en nuestro país. Y aquí aparece, entonces, muy autoreferentemente, mis compañeros y compañeras de la agrupación Líderes con Mil Capacidades en una fotografía, ahí está la directiva y aparece el logo de nuestra agrupación por si nos quieren buscar para la gente que no nos conoce en las redes sociales. Así que muchas gracias y estaré dentro de las preguntas que puedan surgir. Ahí está mi correo de contacto, si alguien lo quiere, rqpdocencia arroba gmail.com Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard, por tu presentación. Yo creo que has hecho una síntesis fantástica de estos conceptos que son complejos, ¿no es cierto? Porque se involucran unos con otros, además, ¿no? Pero mostrando, yo creo que los elementos más relevantes que tienen que ver con la autonomía, con la autodeterminación, ¿no es cierto? Como dimensiones de la calidad de vida de todas las personas, en realidad, de todos nosotros. Así que muchas gracias. Vamos a continuar entonces encarichándonos de esto que nos ha presentado Richard con la presentación, ¿no es cierto? De nuestra profesora Mariela Mora Morales, ¿no es cierto? Mariela ya ha colocado su presentación. Ella es profesora de Educación Diferencial con mención en discapacidad intelectual, también tiene un magíster en Educación y ella ha desarrollado varios cursos de formación en temas de retos múltiples, en la propuesta de Feuerstein, es decir, tiene muchísimo desarrollo académico en distintas áreas que están vinculadas al trabajo desde la educación especial, también se ha desempeñado en varias instituciones de educación superior, dictando cátedras relativas a la transición de la vida adulta de personas en situación de discapacidad intelectual y también estrategias de intervención en temas de necesidades educativas especiales, Mariela desde el año 2008 está dirigiendo el centro de capacitación laboral Los Castaños de la Fundación Educacional Coanil, así que precisamente de esta experiencia nos va a contar en este webinar, así que muchas gracias Mariela, te dejo entonces la palabra para que compartas tu sabiduría y tu experiencia. Muchas gracias Liliana por tus palabras y tu bonita presentación, muy buenas tardes a todos, a todas que nos están escuchando, que han querido acompañarnos en este webinar que hemos preparado con mucho entusiasmo la verdad y con mucha preocupación para poder visibilizar temáticas muy importantes que tienen que ver con la autodeterminación de las personas en situación de discapacidad intelectual y cómo nos podemos ir acompañándonos, ¿cierto? Y cómo podemos fortalecer los apoyos para que esto se pueda ir concretizando. Nosotros en esta mañana y esta tarde básicamente lo que vamos a hacer es contarles la experiencia que como centro de formación laboral hemos tenido en relación a la calidad de vida y cómo hemos ido abordando, ¿no es cierto? la autodeterminación en nuestros estudiantes y que están en una situación de discapacidad intelectual. Somos un centro de formación laboral que desde el año 1982, bastante tiempo ya, hemos estado desarrollando en las personas en situación de discapacidad ideales adaptativas para que tengan un proceso de inclusión social y laboral exitoso, ¿ya? Somos un centro laboral que está desarrollando, ¿no es cierto? Desarrollo, o sea, trabajando en el desarrollo de competencias de empleabilidad. Y en esto queremos basar nuestra presentación contándoles que muy enlazado con lo que nos acaba de exponer escuchar cómo hemos llevado a cabo nuestro plan de intervención pedagógico. Nosotros nos basamos en las áreas de apoyo que sustentan el trabajo que sustenta el concepto de discapacidad intelectual. Si nosotros analizamos el concepto de discapacidad intelectual que nos da a conocer la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual de Desarrollo del año 2011, nos dice que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Y esto está manifestado en las habilidades conceptivas, conceptuales, prácticas y sociales. Esto es la base para poder cimentar un plan de intervención. Todos los contenidos que nosotros abordamos con nuestros estudiantes tienen de base y de la fuerza estas áreas de apoyo. También, si ustedes se dan cuenta y analizan lo que Richard nos acaba de comentar, tiene mucha relación con las ocho dimensiones de calidad de la línea de Charles y del tubo. Entonces, nos da un cimiento bastante más sólido de cómo poder enfrentar el abordaje este tránsito a la vida de nuestros estudiantes que hacen y darles una nota activa. Activa porque de alguna manera van a requerir apoyo, ¿no es cierto?, para dar lo que habla Richard de la Autonación. Y la independencia... ¿Puedo interrumpir un poquitito, Mariela? Que hay un problema en el audio. Pensamos que a lo mejor si o te sacas los audífonos quizás puede resultar más... Mejor. Yo creo que sí. ¿Estaremos por ahí? Sí. Ya. Perfecto. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, haciendo una recapitulación, yo les estaba comentando de que nosotros como centro laboral lo que hacemos es cimentar nuestro plan de acción en las áreas de apoyo, ¿no es cierto?, que son relevantes para poder potenciar esta calidad de vida, ¿no es cierto?, esta autodeterminación y obviamente esta autonomía que va a requerir apoyo para que nuestros estudiantes puedan de alguna manera ir manifestándose y poder ir teniendo un proceso inclusivo mucho más exitoso. Entonces, les acababa de comentar y de que analizamos el concepto de discapacidad intelectual que nos dice la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual que nos puntualiza, ¿no es cierto?, que esto se ve, la discapacidad intelectual se ve caracterizada por limitaciones significativas, ¿no es cierto?, tanto en el funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo. Y de ahí surgen, ¿no es cierto?, estas tres sublinaciones, si lo podemos llamar de la conducta adaptativa que son nuestras habilidades conceptuales, nuestras habilidades sociales y nuestras habilidades prácticas. En esto, comentamos, o le vuelvo a repetir, nuestro proceso académico funcional con nuestros estudiantes. Queremos darles a conocer las fortalezas que como centro de capacitación laboral, ¿no es cierto?, hemos logrado para poder desarrollar la autonomía y la autodeterminación de nuestros estudiantes. Ser un equipo de trabajo que esté enfocado en objetivos comunes. Esto es sumamente importante, que el equipo de trabajo pueda plantear objetivos consensuados y que sean comunes para de esa manera propiciar distintas experiencias que favorezcan este tránsito de la vida adulta. Que también podamos contar con planes de trabajo claros desde lo pedagógico, social y laboral. Todas estas tres líneas se van uniendo, se van conjugando para poder potenciar una inclusión social y laboral exitosa, que es lo que todos, como comunidad educativa queremos. Una de las actividades que para nosotros es de gran relevancia es el proceso de elección del centro de alumnos. Nuestros estudiantes todos los años tienen la oportunidad de elegir a sus representantes. Nosotros, como profesores, lo que hacemos es acompañarlos, orientarlos y que el proceso sea lo más exitoso posible, lo más viable posible. Y como ustedes se pueden dar cuenta en las fotografías, es un proceso exactamente igual al proceso de elección y de votaciones que cumplimos todos nosotros. Ellos tienen que presentar su carne de identidad, ¿no es cierto? Tienen que registrarse, colocar su votación en una urna, que hemos incorporado ¿no es cierto? Mesa, ¿no es cierto? de votaciones mixtas, mesa hombres, mesa varones, pero con los vocales de mesa hablamos de una inclusión de género, ¿no es cierto? Entonces, para ellos es una invitación a sentirse parte de un proceso y también nuestros estudiantes también han sido llamados para poder participar en procesos de votaciones en el nivel nacional. Por lo tanto, es una de nuestras actividades yo diría estrella en el centro laboral y que para ellos cobra mucha relevancia y mucha importancia también. Otra fortaleza es tener metas claras, metas que sean alcanzables. De esta manera se estimula la formulación de proyectos de vida. Tan importante es que ellos puedan formular sus metas. Esto se enlaza con el sistema de trabajo de la planificación central de la persona, en donde ellos puedan visibilizar y expresar sus opiniones, sus gustos, sus disgustos, los lugares que les gustan, los que les desagradan, los que les preocupan miedo. Y de esa manera poder reconocer también las personas que para ellas son más significativas y con las cuales van a querer estar y contar para que su proyecto de vida vaya siendo cada vez más cubrido. Proyecto de vida formulación de metas de la más simple a la más compleja. Y en este minuto yo les quisiera compartir el testimonio de uno de nuestros estudiantes que nos ha dado a conocer cuáles son sus metas a corto plazo, no sé si, cuáles podrían ser sus metas a largo plazo también. Vamos a escucharnos, ¿cierto? Yo estuve en el colegio de los campañones. Yo en el colegio he aprendido a tomar decisiones, ser más segura de las decisiones que tomo, a movilizarme solo, seguir movilizándome y buscar trabajo. que creyeran que yo puedo. Que que sean creyentes que yo puedo. Bueno, Javier nos pide que lo escuchemos, nos pide que confiemos en él y que visibilicemos sus capacidades, que sigan creyendo que yo puedo. Qué importante es escucharlos, qué importante es tomarnos el tiempo, ¿no es cierto?, para escuchar lo que ellos nos tienen que decir. Otra actividad muy importante en este tránsito a la vida ambiental, ¿no es cierto?, y en este proceso de autodeterminación que como dijo Richard, no es simple, no es simple, ¿no es cierto?, no es fácil tomar decisiones, es abrir espacios con la comunidad. De esta manera vamos abriendo oportunidades de todo tipo, no solamente social, sino que también laboral, para que ellos puedan sentirse parte de una comunidad, no solamente estar, sino que participar. Esto también lo puntualiza mucho el sistema de planificación central de la persona, que ellos puedan participar, que puedan empoderarse de un rol, que puedan sentirse valorados y que la sociedad los valore como tal, dentro de lo que ellos son capaces de realizar, ya, como un producto valioso a la comunidad. Actividades que promuevan el diálogo y la reflexión, importante es promover el pensamiento crítico en todo esto. Hablamos que la discapacidad intelectual se hace presente, ¿no es cierto?, en dificultades de tipo intelectual, en el funcionamiento intelectual. Bueno, tenemos que intervenir entonces en las funciones cognitivas para que de esta manera ellos puedan ir cada vez promoviendo un pensamiento cada vez más divergente, una trascendencia, ¿no es cierto?, de los conocimientos, una apertura, ¿no es cierto?, de la metacognición, visibilizo, ¿no es cierto?, los procesos y veo dónde y qué otro contexto los puedo ir aplicando. Eso es muy importante. Ir aumentando el vocabulario, para que ellos puedan ir mejorando su capacidad de comunicación expresiva y comprensiva. Estas son actividades que van promoviendo la reflexión, partiendo, por ejemplo, de que puedan analizar una noticia cotidiana extraída del diario y que digan por qué les llamó la cuestión y cuáles son los efectos o elementos que consideran importantes de esta noticia en particular. Y luego, exponer algo plenario. Es una actividad muy socializadora y muy estimulante para ellos. Hemos logrado que de poco nuestros estudiantes puedan lograr empoderamiento. Con esto podemos comentar que ellos sean los principales responsables de su vida, que puedan ir tomando el control de sus decisiones. Se ve difícil, pero se puede. Nosotros lo hablamos con conocimiento de la causa. Aquí la familia como un agente socializador, como el primer agente socializador, debe actuar como apoyo. No es fácil para la familia cambiar su rol de verlo o de asumirlo como haciendo todo por ello, sino que apartándose y de esa manera poder ser un apoyo o colaborador en el proceso de su hijo. Tomar, es muy importante aquí tomar o visibilizarlo como personas sujetos de apoyo, no objetos, ¿no es cierto? No se decide o se decidía sino que ahora ellos son capaces de tomar un rol importante y ser protagonistas ¿no es cierto? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se trabaja este apoyo con la familia? Bueno, dándole espacios a la familia en donde ellos puedan comentar, donde ellos puedan compartir experiencias, muchos de ellos tienen experiencias comunes, de alguna manera ellos pueden ir complementando e ir compartiendo formas de abordar situaciones complejas y muy problemáticas en el interior de la familia. Vamos a escuchar un cierto testimonio de la mamá de Javier y cómo enfrentaron esta situación que ellos pasaron de ser una familia muy sobreprotectora a una familia cada vez menos protectora, ¿no es cierto? Están en un proceso que están en tránsito también para que Javier pueda cumplir finalmente sus sueños. Para nosotros el proceso de independencia de Javier ha sido un paso súper importante porque la verdad no pensamos que en algún minuto Javier podía lograr hasta el minuto todo lo que ha hecho. Para nosotros es súper importante, estamos súper agradecidos porque Javier ha logrado una independencia que nosotros pensamos que no lo iba a poder hacer. ha sido complicado porque en realidad uno cuando tiene un chico con capacidades distintas tiene muchos miedos, los miedos a lo que dirán, a que se rían de él, a que les hagan daño y eso para nosotros ha sido como familia un tema súper complicado. Que le hagan daño a Javier, que le hagan daño, que se encuentre en la vida con gente que en realidad no se den cuenta de todas las capacidades que ellos tienen porque si bien es cierto pueden tener alguna diferencia con nosotros, ellos tienen pero una cantidad de no sé, de valores, de de inteligencia que a veces nosotros mismos no tenemos. Mucho, mucho, mucho. Javier está mucho más seguro, él toma sus propias decisiones, es sumamente colaborador, él sueña con tener el día de mañana un departamento, tener su pareja, trabajar, lograr movilizarse solo porque él tiene súper claro que los papás no vamos a estar toda la vida con él. La verdad es que todo, cuando nosotros llegamos acá, Javier era inmaduro, temeroso y él ha logrado tener una seguridad, puede hilar una conversación, cosa que nos costaba mucho al principio, él entiende, pregunta, si no entiende vuelve a preguntar y nosotros siempre estamos como familia para explicarle y él mismo se da cuenta y él dice mamá no lo entiendo bien o papá no lo entiendo bien, me lo pueden volver a explicar, volvemos a explicar lo mismo hasta que sentimos que él está claro con la explicación que le damos. nada, yo creo que es súper importante no dejar a los chiqueos solos, apoyarlos, a veces es súper agotador, yo lo digo como experiencia propia, llega un minuto en que tú decís no chuta ya no más, nosotros con mi marido recorrimos todos Santiago buscando un lugar hasta que llegamos acá al CCL, acá en el CCL encontró pero todos los profes lo apoyan, a todos en general no solamente a él los ayudan los chiquillos se sienten seguros saben que pueden hacerlo ustedes le entregan el CCL en general les entrega las herramientas para que ellos el día de mañana sean independientes y autovalentes y nada, yo soy una agradecida creo que Camiel llegó al lugar perfecto y creo que él va a lograr todos sus sueños. capacidades diferentes hablo la señora Nadia ya ve a su hijo con discapacidad lo ve con discapacidad diferente eso la verdad que escucharla por lo menos a mí me hizo sentir muy contenta muy grato darme cuenta de que por lo menos desde el discurso ella ya está viendo a su hijo de una manera distinta en donde puede reconocer capacidades independientes que nosotros pensamos que no iba a ser capaz de lograr claro porque todo se hace por ellos o lo hacemos por ellos entonces qué importante es dejarnos el espacio para que ellos puedan probarse atreverse superar los miedos que puedan ir valorando sus propias capacidades de esa manera que puedan ir potenciando un autoconocimiento esas imágenes o esa imagen con la que están más grande ¿no es cierto? habla por sí sola es una es una actividad real de uno de todos nuestros estudiantes de todos los que pudieron hacer este pudieron escalar este muro pero lo que lo que va más allá de escalar este muro ¿no es cierto? es como ellos pueden ir en la vida superando los miedos ese fue un tremendo miedo ese fue un atreverse a escalar pero con todos los apoyos y con todos los respados de seguridad que eso conlleva partiendo porque nosotros primero como docentes probamos y vivimos esa experiencia y subimos por lo que nuestros estudiantes iban a pasar entonces es una es una idea ¿no es cierto? es una forma de cómo podemos ir acompañando a nuestros estudiantes en este proceso comentando actividades en donde puedan vincularse con el contexto con el medio ambiente un campamento que nos permitió ver en el sitio ¿no es cierto? el grado de independencia sin apoyo ¿no es cierto? que eran capaces de asumir y cómo tuvimos que lograr o trabajar autonomía aplicando apoyo para que por ejemplo pudieran ordenar su pertenencia que veían que no podían hacer o poder o tener una independencia en relación personal en un contexto distinto porque ya no estaban en la casa no estaban en la casa no estaban en su familia entonces estaban si bien es cierto estaban con gente que conocen pero estaban solos estaban que eran independientes y se les dio el espacio para ellos la autonomía la autonomía como se entiende ¿no es cierto? con estos grados de apoyo es precisamente trabajar la conducta bien para nosotros es un gran contenido para trabajar para que ellos puedan sentirse cada vez más adultos lo pedí a los bien que me dejen ir solo al colegio lo pedí por mucho tiempo y estábamos en este proceso ¿no es cierto? ha ido demostrando ¿no es cierto? significativos avances en eso partimos por nuestros grandes amigos ¿no es cierto? como recursos que son estos estos tableros de anticipación ¿no es cierto? que nos permiten ir graficando la secuencia ¿no es cierto? de las acciones de tal manera que ellos de estas gráficas puedan ir adquiriendo independencia en el proceso todo concreto porque partimos de concretismo de que los estudiantes y las personas de situaciones de nuestra patria tienen como base una de las características ¿no es cierto? que son concretos pero hay que tomarlo ¿no es cierto? como una variable absolutamente positiva porque el concretismo lo vamos llevando cada vez a niveles más abstractos llevándolo ¿no es cierto? a la vida real a situarnos en el curso del metro por ejemplo a ver que no es una situación real porque ahí nos perdimos ¿qué hacemos ahora? que no entendemos el letrero ¿no es cierto? no entendemos ¿no es cierto? esta orientación visual que nos está entregando el metro entonces a quien preguntamos a quien nos debemos preguntar eso es lo que le entrega a los papás la tranquilidad y la seguridad de que sus hijos van a ir desarrollando esta independencia en que van a saber cómo resolver una situación en un momento determinado una situación de conflicto en un momento determinado actividad que sean acordes a su edad como cualquier joven se compara mucho con sus hermanos que tienen fiestas ¿no es cierto? para finalizar un ciclo escolar bueno se les da la opción se les da la oportunidad son actividades que ellos nos piden y que nosotros trabajamos por implementar ¿no es cierto? por desarrollar esta participación en las redes cada vez ha sido más ha sido aumentada ha sido más potenciada el uso de de todos los servicios y el poder y poder realizar todas las actividades que la comunidad nos brinda ha sido claramente una gran requerción abrirse como colegio ¿no es cierto? a la comunidad abrir las puertas y salir traspasarnos y preguntar ha sido como colegio como centro de formación laboral muy importante ser un sistema ¿no es cierto? con un centro con un sistema pedagógico muy cercano al contexto y al ambiente laboral en donde estemos alineados con los periodos de aprendizaje y la educación federal que desde el 2003 ha sido una plataforma para impulsar ¿no es cierto? a variar nuestro sistema de trabajo a trabajar contenidos cada vez más desarrollantes porque estamos trabajando ¿no es cierto? o estamos impulsando despesas cognitivas cada vez más complejas a través de los contenidos que antes pensamos que no íbamos a poder trabajar nunca las adecuaciones curriculares han permitido ¿no es cierto? que nuestros estudiantes hayan podido acceder a contenidos ¿no es cierto? que les permitan elaborar nuevos conocimientos y también la preparación para que venga el examen en el libro no solamente validar exámenes ¿no? validar la información básica sino que también puedan tener exámenes diferentes y que les permitan obtener un corto medio laboral esa es una herramienta muy importante y muy útil para que ellos puedan luego acceder de una manera mucho más segura a un trabajo la empresa las empresas han sido un tremendo una tremenda red de apoyo ellos se han transformado en el centro de aprendizaje para nuestros estudiantes ahí también tenemos que dar apoyo aplicamos el sistema de empleo con apoyo tanto entregamos apoyo tanto al trabajador como también a la empresa porque recibe a una persona que no conoce muchas veces las empresas no conocen no saben de la discapacidad por lo tanto es un enemigo y es una preocupación como colegio ¿no es cierto? debemos estar presentes y debemos entregar todos los apoyos y la respuesta es que ellos pueden necesitar no solamente cuando son adultos o sea cuando son estudiantes activos de gente sino que también están los que han ido empezando el sistema educativo que las empresas sientan que pueden y van a estar contando con nosotros siempre porque eso va a ir aumentando y va a ir haciendo los caminos de oportunidades inclusivas para nosotros quiero invitarlos te voy a hacer otro discúlpame es que hemos tenido algunos problemas con el audio igual se ha escuchado bien pero ruido ¿será que habrá quedado conectado al computador el audífono? ¿no? no para nada para nada ya lo podemos escuchar pero tenemos ese pequeño hay interferencia para que sepan pero no te preocupes estamos escuchando era solo por si se podía mejorar se podía corregir vamos que se puede estamos bien está muy interesante muy muy interesante bueno qué bueno bueno los voy a invitar a escuchar el testimonio de uno de nuestros empresarios David Montesino que luego va a estar con nosotros ¿no es cierto? para poder conocer su experiencia pero primero los voy a invitar a escuchar lo que nos tiene que decir bueno yo trabajo en una empresa de París del Porto Balaba y soy asistente ordenador ordenando ropa y sacando ropa donde no deba haber bueno primeramente tomo desayuno hago mi obviamente mi aseo lavo mi si ha perdado hago mi cama y después me dirijo a mi trabajo sin transportarme libremente en micro y en metro pero primeramente la confianza de que sé que puedo seguir adelante y que ustedes mismos me han apoyado como profesores que puedo salir adelante y que todo lo puedo lograr la confianza de que también me han apoyado que me han dicho que yo puedo salir adelante que siempre me van apoyado en lo que es los deberes laborales aparte que soy soy como independiente tengo mi llego a la hora soy responsable que eso lo he tenido siempre de cuando llegué acá entre con esa circunción bien si igual me costó obviamente pero puedo lograrlo también porque no sabía cómo ir a racionar a la gente de afuera pero gracias a Dios me ha ido súper bien y me ha meado estado yo creo que afectar a las personas de su carácter como son yo creo que más apoyo en lo que es matemática porque también he aprendido a administrar mi plata y el apoyo de todos ustedes que pueda seguir adelante que pueda lograr algo más que más adelante puedo estar en otro local o en otra empresa estar en otro local o en otra empresa otras metas que se establecen o que se plantea David David es un ejemplo lo elegimos porque él tiene una tremenda experiencia al respecto tiene un minuto David estuvo trabajando en otro lugar y llegó el momento en que quiso cambiar quiso renunciar quiso probar otro 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 escenario y nos acompañamos a hacer la renuncia no es cierto a todos los trámites pertinentes a una vinculación no es cierto y ahora está trabajando en otro lugar se siente cómodo pero sabe que si en algún momento ya no quiere seguir ahí sabe que puede hacerlo que puede probar en otro en otro lugar y que sabe que puede contar con nosotros para para que eso se pueda concretar ya terminando otra fortaleza es propiciar el uso no es cierto de elementos tecnológicos ha sido una tremenda herramienta que ha potenciado el pensamiento creativo de nuestros estudiantes el dinamismo no es cierto que promueve el uso de los medios tecnológicos y la autonomía o en el buen sentido la palabra para que ellos puedan acceder a la información de una manera mucho más dinámica mucho más más real pero más estimulante prácticamente no ocupamos papel y lápiz sino que el hecho de ocupar computadores ocupar una pizarra interactiva no es cierto navegar por internet es le ha abierto un punto de posibilidades en donde también se fomenta el autoconocimiento desde lo cognitivo también ellos pueden ir explorando y ir aprendiendo por sí solos y bueno no podíamos no dejar de mencionar las barreras que todavía tenemos que enfrentar pero barreras que tenemos que de a poco transformarlas en oportunidades ya seguir trabajando en la visión que tiene la comunidad aún ha variado ha cambiado mucho la comunidad ¿no es cierto? de cómo va visibilizada cómo va mirando cómo va reconociendo la situación de discapacidad intelectual que está abriendo espacio bien pero la idea el objetivo es de que reconozca aún más las capacidades y todo lo que pueden aportar aumentar ¿no es cierto? elevar la expectativa frente a las capacidades y habilidades que pueden desarrollar para la vida de que ellos se crean el cuento ¿ya? eso es la sobreprotección familiar va de la mano ¿no es cierto? con ir reconociendo las capacidades de los hijos la medida que los papás vayan reconociendo las capacidades diferentes de sus hijos esta sobreprotección va a ir en disminución ¿no es cierto? también no menos digamos destacable es el prejuicio todavía que existe del trabajo que realizamos en la educación especial estamos en eso la educación especial ha ido cambiando ha ido evolucionando y ha ido demostrando que somos un nicho una instancia muy valiosa en donde vuelvo a repetir que el decreto 83 nos ha impulsado a reconvertir nuestra acción desde lo cognitivo también la escasa visión del futuro que tienen nuestros estudiantes para que puedan seguir planificando su vida ahí ¿no es cierto? debemos seguir trabajando para que eso cada vez vaya tomando más fuerza y todo va de la mano con el autoconocimiento y que en la medida que ellos van creyendo que son capaces su autoestima va a ir en la mejora ¿no es cierto? va a ir siendo cada vez más positiva porque son capaces de cumplir sus metas y que por cierto la familia pueda brindar oportunidades en el núcleo familiar ¿no es cierto? dándoles responsabilidades haciendo que suman un rol importante dentro de la familia que puedan respetar sus preferencias que puedan escuchar sus opiniones que puedan también respetar las elecciones que ellos realizan porque es un derecho finalmente ¿cierto? y como mensaje final la transición a la vida adulta es un proceso es un proceso que se inicia desde muy pequeño ¿no es cierto? esto no es mágico no se adquiere ¿no es cierto? abruptamente la luz sino que se tiene que ir trabajando desde muy pequeño y esto va a depender de los apoyos que el contexto vaya entregando todos nosotros yo le doy las gracias por escucharme por poner atención y querer conocer nuestra experiencia en esta temática tan compleja pero tan estimulante que es la autodeterminación en las personas en situación de discapacidad yo lo dejo aquí y vamos a escuchar a David yo le voy a pedir a David que nos pueda comentar brevemente con sus palabras cómo ha sido su experiencia en este tránsito de la vida ¿estás conectada? ¿cómo ha sido para ti trabajar? bueno primeramente ha sido primeramente me costó pero aprendí por ser la persona que no todos son igual y que me ha adaptado con varias personas de cómo cómo son su carácter y cómo es su personalidad con otras personas cuenta un poquito de trabajo bueno mi trabajo igual es bueno entre comillas fácil soy asistente ordenador de infantil ordeno todas las poneras de recién nacido hasta la talla 16 hasta el momento me ha ido super bien ¿te gusta trabajar? sí ¿algo quieres contar? ¿de este proceso de adultez de trabajar de ser independiente? sí ¿algo quieres contar? bueno vuelve como adulto me ha costado también pero he aprovechado de estar acá y gracias me ha ido super bien en todo ese tema me ha ido bien me ha costado adoptarme pero ya como ya tengo amigos a personas que ya me conocen me ha ido super bien bien estamos entonces quiero agradecer a David muchas gracias David por compartir tus reflexiones sobre tu propio proceso sobre tu trabajo por contarnos un poco en lo que estás es muy importante en el marco de esta actividad que estamos haciendo muchas gracias Mariela por la presentación hay muchas felicitaciones en el chat a las presentaciones de Mariela de Richard y también a la presencia de David y creo que además hay una una visión compartida respecto de la importancia de la perspectiva teórica teórica que nos ha mostrado Richard y que la Mariela la hace carne en la experiencia del centro de capacitación laboral y también David a partir de lo que nos cuenta de su propia experiencia entonces creo que en realidad tiene mucha relevancia este encuentro de alguna manera para confirmar y ratificar la importancia de estos enfoques de autonomía y autodeterminación en este tema que estamos trabajando y por otro lado de recoger la voz de las familias que también es un tema que ha aparecido también como comentario importante en el chat y yo creo que es un fundamental o sea aquí la unión de los distintos estamentos en esta perspectiva como desde el sistema más chico a los sistemas que se van amplificando ya la sociedad es una cuestión esencial y desde esta visión entonces quiero recapitular algunas preguntas para nuestros panelistas hay dos preguntas que son más específicas una para Richard otra para Mariela por ahora para Richard preguntan respecto del activismo desde una visión política cómo tú consideras este activismo desde una visión política cómo relacionas además el contexto al cual en Chile con las posibilidades de participación de las personas en situación de discapacidad y cómo abordan los temas políticos en la agrupación de los líderes si se abordan desde una perspectiva crítica cómo se dan esa es la pregunta para ti en específico la pregunta para Mariela en específico tiene que ver con la compatibilización que se hace en el CCL entre la matrícula escolar y que los jóvenes trabajen o sea cómo conviven estas dos acciones digamos por decirlo en el trabajo que se hace y por otro lado hay algunas preguntas que yo creo que los dos van a poder aportar en ellas son más generales una es si creen ustedes que los PIE cumplen con la debida atención a los estudiantes con discapacidad intelectual preguntas polémicas vamos a ver ahí a mirar cuál es su visión esa palabra claro otra sería si ustedes perciben que hay diferencia entre los hombres y las mujeres en el tránsito a la vida adulta si eso aparece también de qué manera las metas que se proponen con los jóvenes dependen de las oportunidades o restricciones del entorno un poco ocupando un cierto modelo para poder analizar lo que estamos viendo una pregunta muy específica por si ustedes conocen si hay programas de rehabilitación integral y temprana que trabajen desde la perspectiva en el fondo de los apoyos de esta perspectiva más multidimensional pensando en romper barreras desde chiquitito o sea de que en el fondo las perspectivas de apoyo sean desde la más primera infancia y también qué experiencia existe en el trabajo con jóvenes con discapacidades múltiples para la estimulación de la autodeterminación ¿cierto? es otra de las preguntas y creo que ahí también ustedes dos pueden plantear su visión eso hasta el momento entonces no sé Richard quisieras tú partir y después para Mariela y vamos en el camino viendo si llegan más preguntas igual pueden hacerlas que a tiempo lo hacen ya bueno primero agradecer las preguntas que están buenísimas yo creo que hay algunas son como para también un seminario en sí mismo una conversación muy larga y tendría ojalá en persona en algún momento lo que nos preguntaban en relación a la agrupación líderes con mil capacidades y el trabajo político primero que tenemos que decir que todas las personas que estamos del activismo somos personas políticas somos ciudadanos ciudadanas ciudadanas y no tenemos que estar digamos inscritas en un partido político o estar con alguna tendencia política específica para hacer política porque todas las personas estamos participando de la sociedad estamos preocupadas también de los temas que estamos viviendo a nivel país sobre todo desde el año pasado hasta ahora y en ese sentido la agrupación líderes con mil capacidades siempre hemos intentado primero a través de los talleres de derechos humanos que tenemos por lo menos dos veces al mes de tocar las temáticas de los temas actuales que estamos viviendo en el momento entonces evidentemente que hemos hablado de la pandemia hemos hablado de todo lo que fue el levantamiento o revolución social como me gusta decirle a mí y también hemos trabajado el proceso constituyente fuimos parte de un manual que hicimos lectura fácil sobre el tema entonces siempre estamos involucrándonos en las temáticas a través también del trabajo con otras organizaciones que nos han ido enseñando muchos otros aspectos de los derechos humanos algunos grupos más específicos también que sufren situaciones de discriminación y de exclusión social entonces vamos siempre conversando estos temas pero tienen que aparecer desde las personas a veces como equipo asesor le llamamos en la agrupación desde el voluntariado proponemos algunas temáticas pero tenemos que ser coherentes con el modelo no podemos imponer temas sino que tienen que aparecer de las personas tienen que ser temas que les parezcan interesantes que les parezcan urgentes y ahí vamos preparando el material pero por sobre todo siempre yo lo digo es abrir una conversación no voy a dar una clase porque esto es una agrupación yo en ese momento no soy un profesor soy una persona de apoyo entonces yo voy presento algunos material algunas temáticas y que las personas desde su mirada vayan compartiendo lo que han visto las noticias lo que escuchan en su familia lo que han podido informarse a través de las redes sociales etcétera y con eso vamos armando entre comillas como una visión de grupo pero siempre respetando las opiniones individuales que muchas veces son bastante diversas y bien bien contrapuestas a lo que puede ser y a mi opinión personal también porque por ahí la pregunta que nos hacía una persona por interno evidentemente no podemos tampoco imponer nuestra mirada sería ir nuevamente en contra de la autonomía de la persona podemos dar algunas apreciaciones personales si me las preguntan podemos entregar algunos temas importantes pero no podemos influenciar su respuesta por ejemplo cuando hicimos la los talleres de derechos humanos para poder prepararnos para la votación del plebiscito del 25 de octubre dimos a conocer las opciones que existían y que la persona tomara su decisión en base a lo que ella creyera importante y aquí también me gustaría ligarlo con una pregunta que apareció por interno que era el derecho al voto asistido evidentemente que las personas que quieren participar a lo mejor más activamente a través de una elección tienen que tener la posibilidad de elegir ellas mismas a una persona de su confianza o que alguien de la mesa electoral les pueda apoyar pero nunca pasando a llevar su decisión el voto que ellas quieren dar entonces ahí es fundamental que veamos siempre los apoyos como una medida que hace efectivo un derecho no porque alguien reciba muchos apoyos quiere decir que no tiene autonomía no porque una persona no hable o no camine o no se exprese de la manera que yo pienso que es la adecuada no quiere decir que ya me pueda expresar desde otras formas y ahí el desafío entonces como decía la colega Mariela es explorar estas posibilidades tecnológicas que muchas veces nos entregan alternativas para que la persona se exprese en relación a lo que comentaban y ahí me ligo también las otras preguntas de si trabajar con hombres y con mujeres en relación como al desarrollo de sus habilidades de autonomía independencia es igual yo diría que no porque lamentablemente históricamente las mujeres han vivido mayor exclusión social mayor discriminación hay una desigualdad que gracias a los movimientos feministas en Chile y en otras partes del mundo hemos intentado que al máximo y cada vez más y más rápido en lo posible podamos alcanzar esa igualdad que realmente debería ser lo esperado y no solamente para hombres y mujeres sino que también para otras personas con otras identidades de género en ese sentido entonces evidentemente que no es igual porque tenemos que trabajar para que las mujeres también sigan aprendiendo de sus derechos y que el resto de las personas los respete como dejan respetar a cualquiera entonces hay mayores barreras lamentablemente y tenemos que trabajarlas tenemos que también considerar las situaciones de violencia que lamentablemente viven muchas mujeres en nuestro país entreguen a las mujeres con discapacidad violencia de mucho tipo física violencia psicológica violencia también sexual que es un tema que tenemos que hacernos cargo dentro de la familia y en otros ambientes y por último en relación a los materiales yo no conozco alguna agrupación o centro que trabaje la autodeterminación desde personas tan pequeñas pero evidentemente que cada vez que enseñamos a una persona a que elija su ropa a que elija su comida a que sepa cómo vestirse estamos trabajando la autodeterminación desde cosas muy pequeñas así que desde una guagua hasta las personas adultas mayores podemos seguir haciéndolo y ahí yo les puse en el chat para ir cerrando ya mi intervención en esta parte les puse una página web que es la página web de plena inclusión de España donde ustedes pueden descargar mucho material gratuito hay manuales para trabajar la autodeterminación con las familias porque es importante que cambiemos esta mirada infantilizadora sobreprotectora que no todas las familias las tienen por lo demás y también que trabajemos con las personas que las empoderemos y que también las personas que somos profesionales cambiemos nuestra mirada porque muchas veces criticamos a las familias de que son sobreprotectoras pero también lo hacemos en las escuelas así que eso por ahora se me quedaron algunas preguntas pero me imagino que manera las va a poder responder muchas gracias muchas gracias Richard Mariela mira yo hice algunas anotaciones de algunas preguntas que surgieron así como espontáneamente bueno la primera que siempre nos hacen esta pregunta así que estamos preparadas para eso tiene que ver cómo compatibilizamos las prácticas con la matrícula es verdad para muchas escuelas especiales que tienen nivel laboral y que quieren impulsionar en estas oportunidades laborales pasa a ser una tremenda interrogante y lamentablemente yo no sé si hay alguien de mi interrogación que me esté escuchando pero bueno lamentablemente hay si no a riesgo demanda lamentablemente hay una hay bastante descoordinación en relación a la información al interior ¿no es cierto? desde el ministerio al respecto en lo personal nosotros como centro laboral hemos tenido un proceso bastante más fluido si se quiere ¿por qué? porque como hemos sido siempre un centro laboral desde sus inicios esto de la capacitación laboral y esto de las prácticas laborales para nosotros no ha sido un tema en tanto de que cuando nosotros consideramos que el estudiante ya tiene que estar en las condiciones y que ahora es prácticamente casi al inicio del ingreso al colegio tengan experiencias laborales lo que nosotros hacemos es informarlo al ministerio como una actividad pedagógica más entonces el ministerio de esa manera valida a este listado de estudiantes en el lugar donde están los datos de contrato fecha fecha de inicio fecha de término de la intervención laboral y si tenemos una supervisión que ya hemos tenido muchas veces el supervisor el fiscalizador lo que puede hacer para constatar porque las jóvenes están presentes cuando ellos nos van a visitar nosotros nos tenemos presentes porque están en la actividad pedagógica pero extender al colegio eso es una realidad entonces ¿cómo pueden ellos constatar la asistencia de ese joven bueno si quieren llaman por teléfono ¿no es cierto? y constatan la asistencia pero no ha sido necesario porque ellos nos piden el listado ¿no es cierto? de los jóvenes que están en práctica y los validan por lo tanto la clave es informar oportunamente ojalá antes de porque es una actividad pedagógica más siempre nos inclusive nos dicen 10 días antes es difícil desde antes porque a veces las prácticas empiezan dos días antes entonces hemos estado con el gallito ahí pero nos ha ido bien con el ministerio por lo menos la provincia que nosotros con la que nosotros tenemos que rendir cuenta que es la provincia del oriente han sido como bastante accesibles al respecto pero esa es la clave es informar oportunamente el listado y con eso quedaría claro no es cierto frente al ministerio que ese joven no está en el colegio pero está en una actividad pedagógica en un centro de aprendizaje en la empresa por eso nosotros hablamos mucho de centro de aprendizaje las empresas se convierten en centro de recursos para el colegio es una prolongación del colegio esta cosa no es local física sino que cuando nosotros nos abrimos a los espacios comunitarios es como si tuviéramos una actividad en el cerro San Cristóbal no es cierto no sé la granja educativa es como lo mismo que estamos en una actividad pedagógica externa y que ese estudiante está recibiendo una supervisión y una asesoría de un profesional no es cierto que es la persona que está acompañando en este minuto a David en la empresa eso por una parte ojalá haya respondido esa pregunta no hay más que decir al respecto colegas es eso lo otro tiene que ver con hablaron por ahí de los proyectos de integración si nosotros veíamos cierto bueno en eso tenemos otra experiencia también como centro laboral establemente no muy positiva y aquí yo no quiero juzgar a los proyectos de integración yo creo que hay que hacerse responsable y cargo de cómo se ha ido implementando el sistema porque las personas que trabajan con los estudiantes en los proyectos de integración no han estado debidamente informados sensibilizados muchas veces capacitados ¿no es cierto? para poder enfrentar este tremendo desafío que es un tremendo desafío por lo tanto yo sería bastante respetuosa en ese escenario que los chicos no llegan cuando no llegan a nuestro centro no llegan de las condiciones que deberían llegar es un hecho la autoestima viene por el suelo porque no lo han pasado bien han sufrido han sido productos ¿no es cierto? de mucho bullying ¿no es cierto? los procesos inclusivos no han sido de todo exitosos los programas de integración se dan cuenta de eso pero en el interior ¿no es cierto? hay descoordinación en el interior de los hogares de los agradecimientos también por lo tanto es un tema que hay que seguir trabajando para poder implementar más exitosamente la integración que más que nada es inclusión porque si hablamos de integración los jóvenes están segregados al interior de los liceos con proyectos de integración eso es una realidad que todos sabemos por lo tanto nosotros hemos entregado bastante como centro educativo hemos entregado bastantes orientaciones a nuestros amigos más cercanos de los liceos de integración hemos recibido de hecho también estudiantes en este minuto tenemos un joven con discapacidad múltiple hay una preguntita por ahí ¿no es cierto? que habló ¿no es cierto? y habla de los tránsitos de la vida con la discapacidad múltiple aquí tiene va muy de la mano con una de las fortalezas que nosotros hemos podido virtualizar muy bien que es un equipo convencido alineado ¿no es cierto? y que vamos todos en la misma dirección si es necesario asumir a un estudiante con discapacidad múltiple en este caso tenemos un joven con discapacidad intelectual y con discapacidad visual ninguno de nosotros somos todos profesores especialistas en discapacidad intelectual ninguno de nosotros tiene la mención ¿no es cierto? de la especialidad en discapacidad sin embargo asumimos el desafío asumimos el reto y lo incluimos en el corporal no está en el testimonio no era el motivo ¿no es cierto? de este webinar pero este joven es otra persona y nosotros tuvimos que aprender y entregar los apoyos y así estamos aprendiendo con él ¿no es cierto? en lo que es el sistema braille ¿no es cierto? porque este joven dejó con resto visual y ahora prácticamente no ve nada y hemos estado en un proceso de acercamiento ¿no es cierto? inclusivo con este estudiante por lo demás es muy favorecido una mamá muy 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 comprometida una mamá muy contenta con el proceso ¿no es cierto? que llegó muy asustada muy preocupada por el diagnóstico de su hijo y como su hijo le estaba yendo en el otro colegio en el liceo y ahora está feliz entonces también todo depende de cómo el colegio asuma como proyecto educativo porque hay que reconvertir muchos procesos y hay que hacerlo desde la base ¿ya? el tránsito a la vida adulta si hay que reconvertir el proceso educativo hay que reconvertir nosotros hemos nosotros nos ha cambiado mucho la población nosotros cuando iniciamos como centro laboral teníamos una población escolar con capacidades intelectuales muy muy elevadas y cada vez nos llegan estudiantes con mayores necesidades de apoyo bueno ¿no les vamos a cerrar la puerta? no nosotros dentro de este paradigma social somos los que tenemos que abrir oportunidades y derribar las barreras por lo tanto espera nuestra prepararnos ¿no es cierto? y enfrentar estos nuevos desafíos así que yo los invito profesores profesoras que nos están escuchando a que pierdan el miedo para eso nos preparamos es una linda vocación es una linda profesión pero es de constante desafío y nosotros tenemos la capacidad también de descubrir de lo que somos capaces de hacer también como docentes en este semestre bien oye quiero comentarles a Mariela y Richard ya lo deben haber visto que les han llegado un montón de salud que hay mucha gente que los quiere y los conoce y los sigue así que ha sido muy bonito leer todo ese cariño y tanta conexión en realidad con los temas hay una pregunta para David porque nos quedan cinco minutos entonces para cerrar hay otras preguntas que quedan pendientes no vamos a poder dar respuesta a todo pero como decía Richard da como para hacer varios seminarios más a lo mejor meterse en ciertos temas puntuales como por ejemplo la ciudadanía y la política ¿no es cierto? y el tema de las personas con discapacidad también el tema de la diversidad sexual y las personas con discapacidad como creo que hay temáticas que requieren que nosotros ahondemos así que yo solo aquí dejo mi compromiso desde la carrera de educación diferencial de la Universidad de Ivo Portales a fomentar entonces que podamos hacer quizá unos ciclos ¿no es cierto? en lo que queda este año algún otro webinar y el próximo año que podamos tomar e ir desarrollando estos temas de manera más específica entonces la pregunta para David es la siguiente David ¿qué significa para ti ganar tu propio dinero? bueno primeramente ahorrar mi dinero y bueno más que nada compartirla con mi familia creo que puede ser mercadería cosas así y a veces me compro cosas para mí que puede ser zapatillas o cosas pataloras poleras y aparte que a lo mejor no es gastar tanto pero sí se puede que aparte se puede ahorrar y comprar mis cosas para mí fantástico ahorrar todos deberíamos aprender de eso ¿no? todos deberíamos aprenderlo David oye David muchas gracias por estar con nosotros por compartir muy bueno conocerte le vamos a dar un aplauso al David un aplauso en nuestra lengua imagínate que está todo el mundo aplaudiendo todo el estadio muchas gracias bueno y muchas gracias a todas a todos a todos por su participación se mantuvo una gran cantidad de personas conectadas hasta el final de nuestro encuentro gracias Mariela por tu iniciativa esto partió por la por la iniciativa de Mariela que me invitó a ser parte de esta idea y enganchamos a Richard ahí ¿no es cierto? a la Catery nuestra intérprete enseña también la Francisca muchas gracias a todos los que han participado de esto y esperamos volver a encontrarnos para seguir avanzando en la construcción en realidad de una sociedad más inclusiva esa es la expectativa de todos que estén muy bien que tengan una excelente tarde y ya iniciando el fin de semana muchas gracias por todo muchas gracias por la invitación también por por esta ayuda por este espaldarazo que nos dieron como universidad somos una red somos una red si yo quería comentar que en el chat estuve escribiendo algunos datos importantes ahí así que las personas antes que se vayan traten de copiar la información y puse también el correo de nuestra agrupación por el que nos quiere escribir y pedir más datos y más informaciones sobre lo que comenté en la presentación o lo que fueron apareciendo en las preguntas que yo sé que no pudimos responderlas todas pero intenté yo por lo menos por ahí ir escribiendo mientras tomaba atención también así que muchas muchas gracias a todas las personas que se conectaron desde varias partes del mundo eso de varias partes del mundo y varias regiones muchas gracias vamos a tener esta presentación se va a asumir en algún momento de aquí a una semana más a la página de la universidad también así que va a estar disponible para que puedan compartirla y aprovecharla bueno gracias a todos que estén muy bien muchas gracias a todos también se le agradece la concurrencia el interés todo por el beneficio de nuestros estudiantes exactamente muchas gracias nos estamos viendo gracias 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 gracias